Está realizando el Social Media Day y para los que están usando muchísimo las redes sociales, con la pandemia por supuesto todos nos hemos ayudado a estos formatos digitales, es importante lo que son las capacitaciones, los workshops que se dictan y los cursos. Bueno, hay uno específico, vamos a adentrar en lo que es cómo hacer un podcast, cómo hacer un podcast y también cómo optimizar las redes sociales. Y por eso estamos en contacto con una colega, con Andrea Cukier, que es quien va a desarrollar este taller de podcast, como decíamos en el marco del Social Media Day. ¿Cómo estás Andrea? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días para vos también. Bueno, la pandemia nos ha ayudado a todo esto, ¿no? La pandemia nos ha ayudado a todo esto. El uso de las redes sociales, incluso gente que no tenía estas plataformas digitales como medio de venta o de difusión de sus productos o de sus servicios, lo han hecho y el curso que estás llevando vos es sumamente interesante. Contanos. Claro, o sea, las redes sociales en algún punto se dinamizaron, obviamente con un montón de gente ya usaba redes sociales, tal vez la diferencia es que mucha gente empezó a usarlas para vender o para, no sé, para traerle como más canales de venta a su negocio online. Y los podcasts, si bien diría que son como, no sé, primos hermanos de las redes sociales, porque otra cosa sería, digamos, como contenido sonoro, como en un momento podía ser la radio, la radio online, o incluso, por ejemplo, ustedes transmiten también por internet, entonces el podcast sería ese tipo de contenido. Algo que se graba, digamos, queda on demand, como a la carta, para que alguna persona lo pueda escuchar, sea desde Spotify o alguna otra app. Entonces, bueno, la idea del taller que comienza hoy es dar esas herramientas para empezar uno desde cero, obviamente teniendo en cuenta que ahora con la pandemia muchas cosas se hacen desde la casa, entonces, bueno, como con herramientas como estamos viendo ahí en el video, como con un celular o consiguiendo algún micrófono o algo así, se puede generar este contenido que no es ni más ni menos que una especie como de programa o contenido sonoro, que después se sube a internet y, bueno, se replica en distintos, como digamos, distintas plataformas que redistribuyen ese audio, como Spotify o un montón de otras más. Andrea, buenos días. Te saluda Andrés Oliva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Tocayo? Toca, así es. Te quería hacer la siguiente pregunta. Cuando uno quiere hacer un podcast, que esto lo que tiene es que democratiza la palabra también, porque un podcast lo puede grabar cualquier persona con herramientas mínimas, como mencionas vos, de los teléfonos celulares. Y, por supuesto, hay una gama de profesionalización mayor a aquellas personas que tienen hasta un estudio de grabación en su domicilio, en sus casas. Lo que te quería preguntar es lo siguiente. La pregunta que uno se hace a la hora de encarar la grabación de un podcast es si lo puede grabar uno solo o tiene que hacerlo en compañía de una persona entrevistando a un especialista. Si esa duración tiene que ser breve o prolongada, hasta media hora. ¿Cómo lo vivencias vos? Bueno, son un montón de preguntas que me encanta responderlas con la misma... Es como depende de cada persona y de cada producto. Es como si yo te preguntara a vos, si vos querés hacer un programa de televisión a la mañana, ¿cuántas personas tiene que haber? No sé, ahí veo que hay tres ahora. Entonces, bueno, eso depende de lo que requiera cada programa. Si a vos te interesa mucho hablar, voy a poner un tema como muy genérico, de cine y series, y querés vos solo contar, esta semana sale tal cosa o tal compañía estrena o tal cosa, tal vez con vos solo contándolo ya está. Ahora, si querés replicar el formato de radio matutino o de magazine, como tienen ustedes, que son varias personas, que uno cumple un rol, otra cumple otro rol, entonces ahí es posible sumar más gente. Y cuando hablás de la profesionalización, puntualmente quiero destacar que en Córdoba hay una productora excelente de podcast que se llama Parque Podcast, así que deberían conocerla y buscar sus productos que son realmente de una calidad altísima. Y yo misma, junto a una de mis mejores amigas, que se llama Gabriela, que es cordobesa, hacemos un podcast nosotras dos. Y en el caso nuestro, por ejemplo, bueno, cada una graba desde la casa. Yo como trabajo ya de hacer podcast para terceros y demás, tengo como en donde estoy ahora este espacio, que es mi oficina, que está un poco más acustizada, pero bueno, con ella yo le doy distintos tips de cómo poner el micrófono, de distintas cosas que se pueden hacer para que suene lo más profesional posible, sin tener que ir a un estudio propio de grabación. Y me preguntabas también de la duración. Y eso es como súper engañoso, porque a diferencia de la tele, que es como que uno tiene que llenar una grilla y uno sabe que prende todos los días, de lunes a viernes, o tal día a la noche, un horario, el podcast es a demanda. Entonces, depende más de un compromiso con el público. Yo puedo decir todos los lunes a las 3 de la tarde, lo subo, pero alguien lo puede escuchar el año que viene, si yo no lo borré. Entonces, en ese sentido, lo bueno de que sea temporal es que no requiere como que sí o sí un formato que, por ejemplo, la televisión o la radio de aire requieren, porque vos no podés dejar como un espacio vacío. Entonces, en el podcast, sí, uno se puede dar ese lujo en el sentido de decir, bueno, quiero hacer uno cada 20 días, quiero hacer uno y cuando tenga ganas hacer otro. Bueno, ahí hay que ver que, digamos, cuántos oyentes uno tiene, si reclaman, si no reclaman, pero en definitiva no hay reglas. Y con respecto a la duración, como todo se edita, o debería editarse, digamos, en las cosas que yo cuento en este taller, sobre todo es que es muy importante la edición, para que suene prolijo, para evitar que a veces en el habla, bueno, en el vivo, en el aire, puede pasar, que uno se equivoque una palabra o lo que fuera y no se corta, obviamente, se sigue adelante y demás, pero bueno, en un podcast sí se pueden limpiar esas cosas, o sea, alguien, por ejemplo, bueno, ustedes saben más de esto que yo, pero con los micrófonos, que a veces uno respira como muy cerca del micrófono y en un podcast se oye mucho. Muy bien, Andrea. Todo eso se puede editar y esa es mi propuesta para el taller de hoy, entre otras cosas. Dale. Andrea, bueno, entonces que busquen allí en la página de Social Media All Day, ahí está el curso que vas a estar realizando en el día de hoy. Te mandamos un beso enorme y éxitos. Gracias por hablarnos un poco acerca de esta herramienta. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias.